Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este vigésimo primer vlog, en donde conoceremos toda aquella primera etapa de Nathan Knorr como nuevo presidente de la organización Watchtower. El día 13 de enero de 1942, solo 5 días luego de la muerte de Joseph Rutherford en Bessarim, Nathan Homer Knorr, de 36 años, es elegido nuevo presidente de la sociedad, tanto de las oficinas centrales en los Estados Unidos, así como de la IFSA en Inglaterra. Recordemos que este era el vicepresidente de la sociedad a nivel mundial, por lo que era bastante predecible que ahora reemplazase a Rutherford. Respecto a su presidencia, W.E. Van Hambur, secretario y tesorero de la sociedad, dijo Recuerdo cuando Russell murió y fue reemplazado por Rutherford. El señor siguió dirigiendo la obra y haciéndola prosperar. Ahora espero que ésta siga adelante con Nathan Knorr como presidente, porque ésta es la obra del señor y no del hombre. Uno de los primeros desafíos a los que se vio enfrentado a Knorr, recién llegado a la presidencia, fue a cumplir la última petición de Rutherford en vida, la de ser sepultado en los terrenos de Beth Sarim. Es por esto que junto a su colaborador, Hyden Covington, hacen las gestiones necesarias para llevar a cabo esto. Sin embargo, la oposición de los vecinos fue más fuerte, ya que éstos no estaban dispuestos a que su vecindario se convirtiera en un lugar de peregrinación religiosa. Rutherford sería sepultado finalmente en un lote de la sociedad, en una tumba sin nombre en Staten Island, Nueva York. Nathan Knorr también en 1942 implementaría un curso bíblico en Brooklyn, denominado Curso Avanzado en el Ministerio Teocrático, el cual tenía por objetivo fortalecer la oratoria en público. Además, a partir de ahora, la literatura de la Watchtower se comenzaría a publicar de manera anónima. Esto no pasaba con Rutherford ni Russell, ya que sus nombres siempre estaban en los libros escritos por ellos, pero ahora los créditos serían dados a la sociedad y no al escritor en específico. Se dice que Knorr tenía grandes habilidades como organizador, pero no habría sido muy brillante a la hora de escribir, y cualquier escrito atribuido ahora netamente a él habría sido comparado inevitablemente con los escritos de Rutherford. Por otro lado, los testigos de Jehová en Europa pasaban reales calamidades, esto debido a la segunda guerra mundial que se llevaba a cabo ahí, especialmente en aquellos territorios controlados por la Alemania nazi, quienes persiguieron a estos testigos de a pie, e incluso muchos de ellos fueron enviados a campos de concentración y varios perderían la vida. Recordemos que años atrás, Rutherford, por un lado, enviaba cartas al rey alemán para terminar con la represión, pero por otro lado, instaba a los testigos de Jehová a continuar con las labores religiosas, sea como sea. Está de más decir que el gobierno alemán no tomaría en cuenta las peticiones de Rutherford, y quienes sufrirían las consecuencias fueron aquellos testigos de Jehová de a pie, y ahora, a casi 10 años de aquellas primeras cartas de Rutherford a Alemania, Nathan North se ve afrontado a las mismas situaciones, e incluso peores. Sin embargo, la primera edición de la atalaya bajo su presidencia, volvía a ser énfasis directo en la predicación. Es interesante pensar en los testigos de Jehová sometidos por la Alemania nazi, quienes por un lado tenían que seguir las directrices de la sociedad, y por otro eran perseguidos por los nazis por llevar a cabo estas mismas directrices. Una de las normas que implementaría North en este año, fue la prohibición del tabaco, pero esto solo aplicaría a los cargos más altos dentro de la sociedad, a encargados de sucursales, superintendentes, y en general a todos quienes tuvieran un puesto designado de alto rango. La prohibición completa a nivel mundial para todos los miembros de la organización sería recién 31 años más tarde, en 1973. En septiembre de 1942 se llevaría a cabo una asamblea denominada la Asamblea Teocrática del Nuevo Mundo, la cual se constituyó en Estados Unidos y algunas ciudades internacionales, muchas de las cuales seguirían los discursos vía radial o telefónica. Uno de los discursos que más conmoción causaría en esta asamblea sería el titulado, paz será duradera, pronunciado por North, y en donde decía que al finalizar la segunda guerra mundial vendría un breve periodo de paz y luego estallaría el Armagedón. Esto en respuesta a comentarios que circulaban dentro de la sociedad, en donde se decía que la segunda guerra mundial finalizaría con el Armagedón. El 24 de septiembre de este mismo año, North implementaría otro sistema denominado Escuela de Galav, el cual tenía como propósito final formar misioneros para ser enviados al extranjero llevando las doctrinas de la Watchtower. Para esto se comenzaron a construir las instalaciones de nuevos edificios en una zona ubicada a 410 kilómetros de Nueva York, y el día 1 de febrero de 1943 se llevaría a cabo la primera clase, con 100 aspirantes a misioneros. Además, en 1942 se publicaría el libro El Nuevo Mundo. En abril de 1943, aquel curso avanzado en el Ministerio Teocrático implementado por NOR el año anterior, fue instituido para ser llevado a cabo en todas las congregaciones del mundo, y su propósito final sería el de instruir en capacidades oratorias. Este sistema se continúa empleando a día de hoy. Desde 1943 hacia atrás, se enseñaba que Jerusalén había caído el año 606 a.C., pero ahora esto fue cambiado a 607 a.C., esto debido a que la Watchtower había incluido en su doctrina el llamado año cero, el cual por supuesto no existe. De esta manera, 606 a.C. cambia a 607 a.C., y de la mano con ello, el año del supuesto regreso de los judíos en Babilonia a Jerusalén, el 536 a.C., cambia a 537 a.C., esto para mantener intacto aquel cálculo de 2520 años calculado por ellos, el cual daba como resultado 1914. Es en este punto cuando nos podemos dar cuenta que NOR mantiene la misma tónica de Rutherford, la de reinterpretar doctrinas anteriores y exponerlas ahora como nuevas verdades. Y sí, en aquel momento también se justificaba todo esto con la cita bíblica de Proverbios 4.18, apelando a que la luz se hacía más brillante. Bajo la presidencia de NOR se llevaron gestiones de índole educativo, se ampliaron los edificios y bienes raíces en Brooklyn, aumentaron las sucursales alrededor del mundo, además de reconfigurar el llamado cuerpo gobernante. En 1944, la guerra continuaba en Europa, y como ya lo he mencionado, los testigos de Jehová de a pie bajo el dominio nazi, también fueron protagonistas de esta. A diferencia de los judíos, los gitanos y otros, los testigos de Jehová tenían la oportunidad de escapar de los campos de concentración y el daño personal. Pero a costa de la renuncia a sus creencias religiosas, el gobierno nazi les daba la opción a los testigos detenidos de liberarse firmando un documento en el que indicaban la renuncia a su fe, la lealtad a la autoridad política y el apoyo a la armada militar alemana. Algunos tomarían esta decisión, pero la inmensa mayoría se mantendría leal a la sociedad de Watchtower. Por otro lado, el antisemitismo hacia los judíos también era de parte de algunos testigos de Jehová, quienes desde hace años veían a los judíos como una amenaza constante, y esto era debido a los episodios ocurridos en 1933, con la declaración de hechos y las cartas enviadas a Hitler por Rutherford. Esto lo vi en mi blog número 18, aunque más adelante pretendo abordar el tema mucho más en detalle. Se habla que incluso en los campos de concentración, algunos testigos de Jehová prisioneros les predicaban a los judíos, y si estos aceptaban la doctrina, en muchos casos eran ayudados de una u otra manera, pero si la rechazaban eran despreciados. A pesar de todo, los testigos de Jehová de a pie de Alemania, fueron el único grupo religioso que fue capaz de enfrentarse y llevarle la contra al mismísimo Adolf Hitler, a pesar de que Rutherford años atrás había tratado de congraciar a los testigos de Jehová con los nazis. En Estados Unidos en tanto, Natagnore establecía que la responsabilidad de administrar la disciplina, incluida la expulsión de los miembros disidentes, se tenía que hacer bajo un comité judicial, compuesto por ancianos de congregación. En 1945 termina la segunda guerra mundial. Los campos de concentración comienzan a ser liberados, y Europa de a poco se comienza a levantar. En este momento, según la doctrina de Nord, tendría que comenzar el breve periodo de paz, antes de estallar la batalla final de Armagedón. Además, se establece la prohibición de las transfusiones de sangre. Años atrás, Russell había visto la prohibición de comer sangre de Hechos capítulo 15 como una sugerencia para los cristianos gentiles, a fin de protegerse de tropezar o convertirse en piedras de tropiezo para otros, y asegurar la paz dentro de la iglesia primitiva. Sin embargo ahora, Nord aplica aquellas palabras, pero como obligación, y no solo en el consumo de sangre, sino también el de las transfusiones. La atalaya del primero de julio de 1945, denunciaba las transfusiones de sangre como un acto pagano y deshonroso para Dios. En este mismo año, Bethshan, la casa construida cerca de Bethzarim, destinada a ser un refugio para los antiguos profetas, quienes tendrían que resucitar, es vendida. Recordemos que, bajo la presidencia de Rutherford, se creía que la segunda guerra mundial concluiría con el Armagedón, y aquella casa debería proteger a los profetas. Sin embargo, la guerra termina, la casa es vendida, y este pensamiento de los profetas comienza a desvanecerse. Aún así, aún permanecería en pie la mansión principal, Bethzarim. En 1946, había 57 sucursales de la Watchtower por todo el mundo. Nord, por su parte, presenta el libro equipado para toda buena obra, en una asamblea celebrada en Cleveland, Ohio. También la revista consolación, que antes era llamada la Edad de Oro, ahora se pasaba a llamar Despertar. Además, fue presentado el libro Sea Dios Veraz. A la vez, Nord comienza a buscar una nueva traducción de la Biblia. Esto debido, según él, a distintos problemas de traducciones antiguas al inglés, en especial la versión del rey Jacobo, que era utilizada por ellos en aquel tiempo. Además, buscaba actualizar y corregir términos. Aquí nacería su pretensión de editar su propia Biblia. Llega 1947, y Nord junto a su secretario, Milton Henschel, comenzarían intensas giras alrededor del mundo, con la intención principal de expandir aún más las doctrinas, y supervisar las distintas sucursales de los países. Las atalayas, en tanto, comenzarían a presentar informes de sus viajes. En Brooklyn, en tanto, un grupo de ungidos comenzaría a trabajar en una edición propia del Nuevo Testamento, denominado por la Watchtower Escrituras Griegas Cristianas. Así es, la sociedad ya estaba trabajando en su propia edición de la Biblia. Sin embargo, esta sería publicada un par de años más tarde. Entre 1947 y 1948, la mansión Bessarim es vendida. Aquella casa destinada a ser el hogar principal de los profetas resucitados también es vendida. Esta vez, la sociedad lo explicaba de la siguiente manera. Había cumplido plenamente su propósito, y ahora solo servía como un monumento bastante caro de mantener. Nuestra fe en el regreso de los hombres de antaño, a quienes el Rey Cristo Jesús hará príncipes en toda la tierra, es basado, no en esa casa Bessarim, sino en la palabra de Dios de la promesa. Este episodio contradecía a las palabras del libro Salvación de 1939, donde Rutherford escribió que aquella casa estaría para siempre a disposición de los mencionados príncipes de la tierra. Las ganancias de las ventas, tanto de Besshan como de Bessarim, fueron directo a las arcas de la Watchtower. Llega 1949, y el 3 de septiembre, Natagnor, en las oficinas centrales de la sociedad en Brooklyn, anunció a la junta directiva la existencia del comité de traducción de la Biblia del Nuevo Mundo, y que aquel comité ya había completado una traducción de las escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento. Y esta sería presentada en el idioma inglés el año siguiente, en la asamblea Aumento de la Teocracia de 1950. Además, en aquella misma asamblea, Frederick Franz hace mención a aquella doctrina de Rutherford, de que antes del Armagedón, los hombres fieles de la Biblia resucitarían para convertirse en príncipes. Sin embargo, ahora reinterpreta aquellas cosas, indicando que entre los presentes en aquella asamblea, probablemente habrían príncipes destinados a ser elegidos por Cristo en un futuro muy próximo. Franz le había dado una nueva connotación al concepto de príncipe. Ahora hablaba de los ungidos. Durante 1950, se comenzarían a celebrar grandes asambleas en distintos países, principalmente en estadios. En la atalaya del 15 de noviembre de este año, se señalaba que si los padres se rehusaban a prestar atención a las instrucciones divinas, entiéndase esto como las instrucciones de la Watchtower, ellos y sus hijos pequeños tendrían que ser destruidos en el Armagedón. Desde 1951, Nathan Knorr le daría aún más énfasis a la predicación. De hecho, en la asamblea Adoración Limpia en Inglaterra, se hacía el llamado a hacer del ministerio la carrera de uno en la vida. Para ese entonces, ya había misioneros graduados de la escuela de Galahad en muchos países. Recordemos que este periodo de tiempo era el llamado periodo de paz que Knorr había propuesto en 1942, antes de la llegada del Armagedón. Es por esto que la predicación se intensificaría notablemente. Además, el concepto de esta generación de Mateo, previamente definida como un remanente de los ungidos en la tierra durante el Armagedón, cambió a una generación en el sentido literal de la palabra, aplicada a quienes vivieron en 1914. Las celebraciones de cumpleaños, por otro lado, comienzan a ser duramente cuestionadas, y es durante esta década cuando a la larga se terminarían prohibiendo, principalmente por supuestos orígenes paganos, y la exaltación exagerada del cumpleañero, según la propia Wattstower. En 1952 se emplean medidas más duras para con aquellas personas que se encontraban desasociadas de la Wattstower. La atalaya del primero de marzo de este año planteaba, ni siquiera hay que saludar a quien está desasociado. Aquellos que están enterados de la situación de tal como desasociado en la congregación, nunca han de decirle hola o adiós. Como él ya no es grato en nuestro medio, evitémosle. Nathan Knorr también modificaría la interpretación de las autoridades superiores de Romanos XIII. Recordemos que, según Russell, estas autoridades eran los gobernantes humanos seculares. Posteriormente, Rutherford desmiente eso, y dice que estas autoridades son únicamente Jehová y Jesucristo. Pero ahora, Nathan Knorr vuelve al punto planteado anteriormente por Russell, dejando así obsoleto el pensamiento de Rutherford. Además, anterior a este año, las vacunas estaban prohibidas, pero ahora se consideraban aceptables. Esto en parte porque el año anterior, en 1951, en las escuelas era requisito presentar un certificado de vacunación contra la viruela, para que los niños pudieran ser inscritos. Sin embargo, esto chocaba con las doctrinas de la sociedad, lo que a la larga llevaría a la aceptación de estas. Por otro lado, en 1931, se decía que el propio Jehová había dado a conocer a los ungidos el significado de las escrituras. Sin embargo, ahora se dice que no existen tales poderes de inspiración. En 1953, se reinterpreta a Gog de Magog mencionado en Ezequiel, y en una asamblea se comenzaron a distribuir los primeros volúmenes del libro, asegúrense de todas las cosas. Un libro destinado a ser un complemento para la predicación. Además, Knorr deja obsoleto el pensamiento que se creía hasta aquel entonces, desde la época de Russell, el cual había enseñado que el trono de Dios se encontraba en Alción, la estrella más brillante de la constelación de las Pleiades, la cual también sería el centro del universo. Russell había llegado a esta conclusión, basándose en los estudios de Joseph Seiss, Piaz Smith, entre otros. Posterior a su muerte, Rutherford continuaría con aquel pensamiento, y se mantuvo bajo el dominio de Knorr por 11 años. El sábado 31 de enero de 1953, Nathan Knorr contrae matrimonio con Audrey Heide, a quien había conocido hace algunos años atrás en el Betel de Brooklyn. A partir de ahora, ella lo acompañaría en algunas giras por el mundo. En 1954, se comienza a enseñar que la adoración a Jesús, anteriormente aceptada y necesaria, ahora es considerada inapropiada. Las traducciones de la Biblia de la sociedad proponían el rendir homenaje a Jesús, en vez de el adorar a Jesús como era propuesto en otras traducciones. A mediados de la década del 50, había 77 sucursales de la Watchtower en el mundo, y los misioneros graduados de Galad se encontraban en más de 100 países. En 1955 se cumplieron 10 años del llamado periodo de paz propuesto por Knorr. La batalla del Armagedón era inminente. Además, en este año se decía, el asociarse con una persona desasociada, es motivo de desasociación para un testigo de Jehová bautizado. Y sí, ya ni siquiera era aceptado el pasar tiempo junto a una persona desasociada de la Watchtower. Si lo hacías, también corrías el riesgo de que te desasocien a ti. También el planeta es dividido en 10 zonas, y a cada zona se destinó un hombre, denominado Superintendente de Zona, y este tenía el propósito de supervisar las sucursales que abarcaban su zona y enviar informes a Brooklyn. Además se publica el libro, Usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar en el nuevo mundo de Dios. Y en sus páginas 399 y 340 de la edición en español, se señalaba el derramamiento de sangre que se llevaría a cabo por los más de 2.000 millones de habitantes de aquel entonces, y que ningún humano que se oponga a la organización sobreviviría. Por otro lado, en 1932, Rutherford había dicho que el Espíritu Santo de Dios dejó de operar sobre su pueblo en 1918, y desde aquel momento, el alimento espiritual que antes lo suministraba el Espíritu Santo de Dios, ahora se estaría suministrando a través de Jesucristo. Pero ahora Nathan Knorr elimina aquella doctrina, y afirma que el alimento espiritual no es suministrado por Jesucristo, sino por el Espíritu Santo de Dios. En 1956, Milton Henschel, el secretario y principal colaborador de Knorr, contrae matrimonio con Lucille Bennet, sin embargo, continuaría en giras alrededor del mundo con Knorr. En 1957, la Watchtower vende los edificios y la radio WVBR, ubicada en Staten Island, Nueva York, por unos 133 mil dólares de la época. Además, se insta a los lectores a escuchar la voz del esclavo fiel y discreto, tal como si escuchasen al mismísimo Dios. En la Asamblea Voluntad Divina de 1958, Knorr presenta el libro De Paraíso Perdido a Paraíso Restaurado, en donde en su página 259, se decía que sólo los predicadores del reino podían esperar ser salvos al Armagedón. Además, en la atalaya del 15 de octubre de este año, se publicaba que el 99.9% de la humanidad estaba del lado de Satanás. Por ende, el lector testigo de Jehová de la época, asumía que el 0.01% restante estaba del lado de Jehová, y ese pequeño porcentaje eran los asociados a la sociedad de Watchtower. El 9 de marzo de 1959, Knorr inaugura una nueva escuela, a esta le llama Escuela del Ministerio del Reino, y estuvo ubicada en el mismo complejo de la Escuela de Galahad, y de allí pronto se extendió a todo el mundo, pues la nueva escuela se utilizó para preparar a los superintendentes de las congregaciones. Llegaba la década de los 60, y las grandes asambleas se continuaban celebrando en distintas partes del mundo. La atalaya del 15 de julio de este año, también señalaba que, en 1942, el esclavo fiel y discreto, guiado por el Espíritu de Jehová, había dado a conocer que las democracias ganarían la Segunda Guerra Mundial. Además, se presenta la edición del Antiguo Testamento, editado por los testigos de Jehová. Recordemos que el Nuevo Testamento ya se había presentado en 1949. Sin embargo, sería en 1961 cuando se publicarían el Antiguo y el Nuevo Testamento conjuntamente. Los testigos de Jehová ahora tenían su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Además, en este año se le da aún más énfasis al tema de las transfusiones de sangre, y un atalaya menciona que el tomar cierta transfusión era grave y podía ser razón para una expulsión, caso contrario a la donación de órganos. Así lo explicaba un atalaya de aquel año. El donar órganos para trasplantarlos se deja de acuerdo al dictamen de la conciencia de uno mismo. En 1962 se decía que, para que el individuo reciba el Espíritu Santo de Dios, éste debería estar en contacto con el canal terrenal elegido por Dios, la propia sociedad de Watchtower. En 1963 se volvía a tocar el tema de la sangre. Se decía que cualquier porción de sangre considerada como alimento nutritivo no debe ser utilizada en el tratamiento médico. Además, las instrucciones dadas para cómo relacionarse con un familiar expulsado era limitar los contactos con éste y limitarse a sólo aquellos que son inevitables. En 1964, la Watchtower reafirma de que los llamados testigos ungidos habían sido elegidos por Jesucristo. Además, se asemejan por sí solos a un profeta de Dios. La atalaya del 1 de abril de 1965 decía que el Armagedón ya los miraba a las caras, y que miles de millones de vidas podrían llegar pronto a un final. Por su parte, la atalaya de junio de 1965, decía que Jehová mismo había nombrado a los miembros del cuerpo gobernante. Llega 1966, y aquí tenemos que hacer un alto en la historia, porque a partir de este momento, se comenzaría a escribir otro capítulo en la historia de la organización Watchtower. Hablamos del asunto de 1975, un año clave y trascendente dentro de la historia de la sociedad, pero esta cuestión la veré en un próximo video. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video y cuestionalo todo. Adiós.